Música Hola, soy Tomás, déjame tu mensaje Hola, soy yo Suerte en Monterrey, te van a contratar Te amo Qué guapo, ¿es tu novio? No, es el güey que se está cogiendo a mi esposa Es un taxista ¿Ya te atronaste a este güey o qué? Me suando Chicos, pues es un placer hablar con ustedes Ya después de dos años de pandemia Estrenar esta gran película porque de verdad te diviertes La pasas muy bien Y sobre todo, conociendo justo las aventuras Y las locuras que hacen estos personajes De entrada me gustaría que me contaran ¿Cuál ha sido la mayor locura que han hecho ustedes por amor? Que dicen, híjole, es que esa vez me la olé Híjole Ay, yo me metí a la universidad en moto Así subiendo escalones Y me metí hasta el salón de mi novia Que ahora es mi esposa Pero eso lo hiciste por lo... Ay, de Lucy Sí ¿Cómo crees? Y aparte llevé, creo que llevé un trío Entonces estaba en clase Y yo sin ti Allí en la universidad Me sacaron Pero ya tenemos 25 años juntos Mira, valió la pena, ¿no? No, no Sí Yo no soy tan aventado No, pero no Bueno, pero tu nivel, más o menos, ¿cuál sería así? Que digas, esa fue una locura ¿Qué fue una locura? Sí ¿Casarte? No, esa no es locura, esa está bien No sé O sea, como locura como tal, así extrema No, no, no sé No se puede decir No, eso es como más tranquilito No, ya lo conocerás Sí O sea, es tranquilito, pero Sí, exacto Buenos días ¿Qué pasó? Te encontré ahí desmayado junto a mi taxi Con un puñal en la pierna ¿Va a despertar su taxi? ¿Qué querías que hiciera? O sea, es taxista Shh, bájala vos Perdón No vayamos a molestar al güey Que se está acostando con tu esposa Ustedes, bueno, han hecho comedia tras comedia La verdad es que los hemos muy activos en cine Y siempre es un gusto porque Háblate aquí y habla No decía esto ayer, Omar Entonces, de pronto La comedia ¿Cómo ha influido en sus vidas, chicos? ¿Qué les ha dejado la comedia? ¿Cómo les ha, pues sí, venido a hablar de tantos temas A través de la comedia? Pues no sé O sea, en mi caso Yo empecé haciendo comedia, ¿no? Con Héctor Suárez A los 16 años Y fue una gran escuela Y estuve con él como año y medio Y después me fui a estudiar actuación a Los Ángeles Y luego ya Como que me metí como en el melodrama En cosas más dramáticas Tanto en cine como en teatro Y como en televisión, ¿no? En telenovelas también Y fue muy curioso Cómo empezó a llegar la comedia otra vez en el cine Primero hice una comedia romántica Y después ya empezó como a crecer esa parte, ¿no? Y estuvo padre porque yo venía de hacer un personaje muy intenso Y entonces la comedia siempre le abona como una frescura Y puedes abordar temas Y te puedes reír de ti Y de otros temas Con el género, ¿no? Entonces yo creo que la comedia le abona No sé, yo creo que por eso a la gente le gusta tanto Porque vas y te reflejas y te ríes, ¿no? De ti mismo, creo Sí, y te relajas ¿Cómo dices? ¿Abordas temas medio duros como en esta película? Espinosos Es un tema muy complicado del día a día de muchas parejas Que es doloroso Pero la risa lo aligera En mi caso, yo creo que sí La comedia me ha sido para mí como un mecanismo de defensa, ¿no? Desde que estaba chavito Cuando a lo mejor estaba pasándola mal Que me hacían bullying o algo Siempre sacaba un chiste, ¿no? Y a veces hasta la fecha, ¿no? Lo sigo utilizando Ahora con un punto más de madurez Porque a veces eso te hace evadir y afrontar los problemas Pero a veces es sano A veces llega mi esposa enojada Y Omar, ¿me va a reclamar algo? Y yo, ¿qué te dijo? ¿Qué te hizo el infeliz este? No, me transformo y ya se aligera la situación Lo utilizo Sí lo hago, güey Si te veo haciéndolo Además te vibro como que andas en unas broncas ahí medio de ensas Y tienes toda la razón Mi esposa me engañó Ya sabía Igual lo único que necesitas es carretera para pensar No, estaba pensando que si quieres yo con gusto te puedo llevar a la Ciudad de México Cheleando, oyendo música Va a estar chingón, brother Chicos, vamos a jugar esto Que va a ser No sé si han jugado el juego de matar, casarse Y en este caso va a ser matar, casarse o irse de road trip Entonces van a ser tres personajes Ustedes van a elegirlo al azar, obviamente Pero van a, por ejemplo, si me toca a mí Omar Chaparro Yo voy a decirle con Omar Me voy de road trip o me voy a casar o lo mato Ok Ok, entonces vamos a sacar, por favor, Omar Tres ¿Tres? Omar Ay, ya lo rompí Este es uno Ah, son tres papelitos Dos Uno, dos Tres A ver Por favor Si quieres Agarra A ver Hillary Duff ¿Con ella qué? Pues yo la mato, no sé ni quién es Ok No, es cantante de Beatriz Es una actriz ¿No es la que salía de las vampiras o algo así? De varias series de Disney ¿De vampiros también? No No Bueno, la mato, lamento porque a lo mejor aquí están muy queridos Ok La mato sin saber quiénes son estos De acuerdo A ver ¿Tú sigues? Ah, ¿voy yo? Sí A ver Ok ¿Son uno y uno? Ok Yo a Joaquín Phoenix Ay Es el que hizo Yo creo que a Joaquín Phoenix Sí Sí, ya sé quiénes Joaquín Phoenix Yo creo que es valer si me voy a ver el road trip ¿Sí? Sí Sí ¿Y seguro? Sí, seguro No más ¿No lleves tijeras? No, no, me gustaría conocer uno Sí Nunca No, imagínate A ver Meryl Streep Ándale Híjole, si tengo que ver el otro Ok Ok Vamos a ver si me caso o si ¿Le hago el amor? No No, no más el road trip O sea, si te haces el road trip haces el amor Bueno No necesariamente, pero se podría dar esa situación. ¡Wills Me! Yo creo que me caso con el Will Smith. Imagina todo lo que pueda aprender de la señora. Y con Will Smith me voy de road trip. ¡Que van a madrear! Para tener algo parecido con Mauricio y coacharlo, guiarlo. El enojo no es la respuesta. La violencia no es el camino. Sí, igual que con este cabrón. A ver. Jennifer Aniston. ¡Ándale! ¡Uy, no sé! Yo creo que sí. ¿Al otro qué hiciste? No sé. El otro me voy de road trip. ¿Con Joaquín Phoenix? Con Joaquín Phoenix. ¿Y Joaquín Josío? Bueno, Joaquín Josío. Pues ni modo, voy a tener que matar al cochiloco. Sí. El cochiloco mató a mucha gente. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Juifer Aniston! ¡Buenísimo! ¡Wow! A ver, son estos papeletos aquí. ¡Güey! ¿Te cambió Jennifer Aniston? ¡No! ¡Por Meryl Streep! Aparte, es más de tu edad, ¿no? Yo no soy tu brother. No, todavía no, pero si nos vamos de road trip, quién sabe. ¡Qué locura, eh! Ya, salte de ahí. Si me voy, nunca voy a saber. ¿Por qué con él? Pues este güey no te va a ayudar a resolver tu matrimonio. ¿Qué pasó cuando la confrontaste? No me digas que no la has confrontado. Es complicado. Entonces, ¿cuándo vuelves? Mañana. Te extraño. Sí, yo también. Me gustaría que, por favor, le dijeran al público la razón por la que de verdad no se puede perder esta comedia. ¿Por qué está Mauricio? ¡Pues Omar Chaparro, imagínense! Pues el Chema. ¿Tú lo viste en el Chema? No, es el mismísimo. El Chema. El Chema, pero enojado. El Chema también está enojado. Sí. ¿Pero este? No, no hay que ver, no hay que ver. Personas que son completamente distintos. Pero yo creo que sí, es una película muy divertida. Obviamente está Omar Chaparro. Hay un gran elenco. Zuriya Vega. Zuriya Vega. Consuelo Duval. Miguel Rodarte, El Diablito. El Diablito. Sí, está muy padre. El guión es padrísimo. Visualmente, creo que Federico Cantini hace una cosa padrísima. No, la fotografía. ¿Qué no vas a ver una película por la fotografía, no? Es muy bonito y te duermes. No te duermes en esta película, no te duermes en ningún momento. Y no saludamos así nosotros, sino Daniel. Daniel, ¿recomiendas esta película? 100%. ¿Por qué? Porque la verdad me encantó. Yo creo que es una historia que toca súper temas muy importantes que a través de la comedia nos hacen reflexionar, nos hacen repensar qué tal estamos en nuestra relación. Exacto. Y a reconocer nuestros errores y a hacernos responsables. Por supuesto. Yo he estado donde estás, Tori. Yo también estuve casado. Le encontré acostándose con mi ex socio. ¿En serio? Sí. Cuando este tipo de cosas suceden, ya normalmente a los maridos no les interesa mucho. Sin spoilers, México no se pierdan este 7 de abril en todos los fines de México. Y el 22 de abril en todos los fines de Estados Unidos. Y con ese... ¡Tan, tan! ¿Qué está pasando? Pedí un presa a mala gente equivocada. ¡Miradlo! ¡A ellos, no al palomo! Ya deberías de estar aquí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Está bonito, ¿no? ¿Cómo no me fui en avión? Sin spoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.